Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a la gran amenaza que podría convertirse Luffy ahora mismo. Podría decirles que todo se está entrelazando para que Luffy sea considerado incluso el pirata y Junko más peligroso ante el mundo sin haberse convertido aún en rey de los piratas. Esto cómo podría afectar en su viaje y qué consecuencias traería. Uno de los sucesos que está por descontrolar todo el mundo es el incidente en Egghead. Como sabemos el gobierno mundial por fin tomó la decisión de eliminar al científico número uno del mundo, el Dr. Vegapunk, y para su suerte o desgracia, la tripulación de los Mugiwaras después de todo el descontrol provocado en Wano, su siguiente isla fue justamente Egghead. Los tiempos se alinearon muy bien, los Mugiwaras llegaron justo antes de que el CP0 entre a la isla para eliminar a Vegapunk y este científico no dudó en formar una alianza con el Junko Luffy. Ahora mismo sabemos que el almirante Kizaru se está dirigiendo a Egghead para ponerle fin a todo este asunto y con él va uno de los miembros del Gorosei, el anciano Saturn. Por si fuera poco, el poder militar que cuentan es algo que no se ha visto hasta ahora en la serie, más de 100 barcos para no darle tregua a los enemigos. Obviamente este es uno de los problemas más grandes en los que Luffy se ha metido, y aunque él sea el foco de atención en todo esto, el encargado de descontrolar todo en el mundo entero no será otro más que Big News Morgans, el cual por cierto desde el incidente en Whole Cake no ha hecho otra cosa que sobrevalorar demasiado a Luffy. En esta ocasión al enterarse que el gobierno mundial está en una misión secreta para asesinar al Dr. Vegapunk y que curiosamente los Mugiwaras se encuentran en esta isla, quiere culpar por todo lo sucedido a Luffy. Morgan sabe que a diferencia de lo sucedido en O'Hara, Vegapunk es alguien muy querido en todo el mundo por la gran ayuda de sus inventos, así que aprovechando que Luffy se encuentra con Vegapunk, su próximo titular será. El Yonku Mugiwarano Luffy se encuentra en guerra sin cuartel contra la Marina en Egghead, teniendo al Dr. Vegapunk como rehen. Obviamente la intención de Morgan es que el gobierno esté agradecido con él por esta noticia, ya que involucrando a Luffy cualquier cosa que suceda con Vegapunk ya sería responsabilidad totalmente de los Mugiwaras. Aunque para Morgan si el gobierno esto sería algo que beneficie en si al gobierno mundial se le están jugando muchísimo dependiendo cómo finaliza este incidente. A lo que me refiero es que están confiando completamente en Kisaru y Saturn para eliminar a los Mugiwaras y Vegapunk. Si Vegapunk llega a ser asesinado obviamente dirán que Luffy fue el responsable de esto y por eso mismo ellos se encargaron de eliminarlo también. Tienen la excusa perfecta para salir bien librados de todo este enrollo y culpar a alguien. La cosa es que si Luffy consigue escapar independientemente de lo que ocurra con Vegapunk, todo se les volteará, ya que en sí han estado sobrevalorando demasiado a Luffy para supuestamente eliminarlo y culparlo. Para el mundo entero Luffy sería considerado alguien muy poderoso que consiguió eliminar a Vegapunk y librarse de más de 100 barcos de la marina, escapando incluso de uno de los almirantes. Obviamente intentarán ocultar que el Gorosei Saturn también se encontraba en ese lugar, pero ya que últimamente todo se les ha estado filtrando, quizás y hasta Saturn es noticia. Aquí es donde tengo una gran duda respecto a Morgans. Este nuevo titular que protagonizará a Luffy lo hizo con el afán de ayudar al gobierno para así recibir dinero o está confiado en el milagro de que Luffy se salga con la suya y así engrandecer aún más el nombre de este Yonkou. Morgans desde antes de que Luffy se convierte en Yonkou ha buscado engrandecer el nombre de Luffy, ya sea por cualquier motivo, así que a lo mejor esta ayuda que quiere darle al gobierno no sea del todo por dinero. Aparte de crear sus noticias sean falsas o verdaderas, como que le tiene fe a Luffy. En sí Morgans solo quiere ver arder el mundo y encontró en Luffy el protagonista perfecto para hacerlo. Él da su granito de arena engrandeciendo su nombre exagerando con sus noticias sean reales o no. Obviamente Luffy buscará la manera de escapar de Egghead y si algo le ocurre a Vegapunk será culpado por todo esto, así que como dije hace rato, ante los ojos del mundo podría ser considerado la mayor amenaza pirata por eliminar justamente a Vegapunk y escapar con éxito de 100 barcos de la marina y un almirante. Quizás Luffy sea visto como el pirata y Yonkou más peligroso, aún sin convertirse todavía en rey. Se comenzará a hablar de que él será el que más posibilidades tiene de llegar a Laftel y no se sorprendan que se hable tan a la ligera que podría eliminar a tripulaciones como las de Shanks y Kurohige. Como digo, el nombre de Luffy se verá muy engrandecido solo por escapar de Egghead, ya que en sí el gobierno está confiado en que Kisaru y Saturn lo eliminen, por eso tal vez no culpen a Morgans por exagerar en la noticia, ya que él en sí lo que les dio fue alguien a quien podrían culpar. Pero bueno, esto es lo que el mundo sabrá. Ahora, ¿qué será lo que termina sucediendo en Egghead? Estas son mis suposiciones. Al ser la presentación de uno de los enemigos más importantes de la serie, como lo sería la de un miembro del Gorosei, obviamente los Mugiwaras tendrán que sufrirla demasiado. Ellos están en completa desventaja, no hay chance de que se vean bien después de todo lo que tienen que afrontar. No me sorprendería para nada que hayan sacrificios en todo esto. Algunos satélites de Vegapunk, su principal objetivo es que Stella, el Vegapunk original, salga con bien de la isla, así que a lo mejor alguno de ellos terminen sacrificándose para activar alguno de sus inventos. En lo personal, ahora mismo pelear es una mala decisión y Luffy al ver más de 100 barcos entendería la situación, por lo que el escape es la única opción. Obviamente lucharán si el enemigo llega hasta donde ellos. Kizaru muy probable logre llegar hasta Luffy y se arme algún enfrentamiento. Saturn no sé qué tan posible sea que también vaya a la vanguardia. Incluso pensándolo bien, hasta duda un poco que Kizaru opte por ir directo donde Luffy y deje a alguien muy importante como Saturn sin protección. Quién sabe, hasta el mismo Kizaru podría estar confiado de la situación y considere que no es un peligro el dejar a Saturn solo. Si los Vegapunk no muestran algún gran invento con el que podrían escapar o aparece alguien con alguna habilidad que sirva para escapar, la única opción para los Mugiwaras es un Cub de Burst desde el Zuni. En Whole Cake eso le sirvió muchísimo para escapar de la flota de Bigmon, quizás se repita aquí también. Muchos está hablando también de la llegada de la flota Mugiwara para plantarse a la gran flota de barcos de la marina, aunque no sé qué tan posible sea esto. Una batalla ahora mismo no beneficia en nada a los Mugiwaras, aunque si vamos al caso, sería una de las escenas más épicas y de las batallas más memorables. Son muchas cosas que pueden aportar la gran flota y de esto les haré un video mañana o pasado. En definitiva, ante los ojos del mundo, Luffy será considerado una de las mayores amenazas, si no, el pirata más peligroso del mundo no solo por asesinar a Vegapunk en caso de que el gobierno consiga este objetivo, sino también por librarse de los 100 barcos de la marina que se dirigen a Strikehead. Morgan se informará que Luffy y la marina están en una guerra. Shirohige cuando luchó contra la marina fue derrotado. Obviamente no son los mismos escenarios, pero como dije, Morgan siempre suele agrandar el nombre de Luffy, así que para dar una noticia espectacular podría incluso decir que el Yonko Luffy derrotó a la marina en esta guerra, así Luffy solo se haya limitado a escapar. En fin, déjenme todas sus opiniones con respecto a este tema. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.